Doctora Eni Nandayapa Ramírez, médico cirujano, cédula 4430502, control de embarazo, control de diabetes e hipertensión, control pediátrico, valoración de adulto mayor, sueros vitaminados, nebulizaciones, curaciones y suturas, lavado de oído, ultrasonidos, valoraciones especializadas, colocación y retiro de sondas, aplicación de medicamentos y toma de signos vitales, toma rápida de glucosa, constancia y certificados médicos. Doctora Eni Nandayapa Ramírez, citas a domicilio y urgencias las 24 horas, 961-335-1413, calle Pedro Moreno número 12, barrio de Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Clínica Varsovia.